Ácido fólico y libido. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es una vitamina soluble en agua que desempeña un papel fundamental en numerosos procesos biológicos dentro del cuerpo humano. Entre sus funciones más destacadas se encuentran la síntesis y reparación del ADN, la división celular y la formación de glóbulos rojos. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un interés creciente en su posible influencia en la libido y la salud sexual. El ácido fólico es esencial para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que desempeñan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo y el deseo sexual. Además, se ha demostrado que niveles adecuados de ácido fólico están asociados con una mejor circulación sanguínea, lo que puede favorecer la función sexual tanto en hombres como en mujeres. En estudios realizados en animales, se ha observado que la deficiencia de ácido fólico puede estar relacionada con disfunciones sexuales, como la disminución del deseo sexual y la función eréctil en machos y la disminución de la fertilidad en hembras. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para determinar si estos hallazgos se traducen directamente en los seres humanos. En cuanto a la libido, algunos estudios han encontrado una asociación entre niveles bajos de ácido fólico y una menor libido en mujeres. Se ha sugerido que esto podría deberse a que el ácido fólico está involucrado en la producción de hormonas sexuales como los estrógenos y la testosterona, que son fundamentales para el deseo sexual en las mujeres. En hombres, la investigación es menos concluyente. Si bien se ha demostrado que el ácido fólico es importante para la salud del esperma y la fertilidad masculina, no hay evidencia sólida que respalde una relación directa entre el ácido fólico y la libido en hombres. Es importante tener en cuenta que la libido está influenciada por una amplia gama de factores, que van desde los hormonales hasta los emocionales y psicológicos. Por lo tanto, si bien el ácido fólico puede desempeñar un papel en la salud sexual, no es el único factor determinante. Para mantener niveles óptimos de ácido fólico y promover una libido saludable, se recomienda seguir una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en esta vitamina, como vegetales de hojas verdes, legumbres, frutas cítricas, cereales integrales y productos fortificados. En resumen, si bien existe evidencia que sugiere una posible asociación entre el ácido fólico y la libido, se necesitan más investigaciones para comprender completamente esta relación. Mantener niveles adecuados de ácido fólico a través de la dieta y, si es necesario, mediante suplementos, puede ser beneficioso para la salud sexual en general, pero otros factores también juegan un papel importante en la libido.